Cuidado señor que ahí viene el leonardo, ya valiste. Patitas pa que las quiero, tengo que escapar de aquí mientras se comen al cadáver del muerto del difunto ya fallecido, a la miércoles ahí viene, el agua en este momento es vida, ya que al meterme en ella el león se irá ya que no le gusta bañarse, o tal vez no quiera quitarse el olor a tigre, vale lo he conseguido, el león se ha marchado, me pregunto, como Tommy Cerveza sobreviviría a esto si no sabe nadar. El día de hoy voy a jugar con todos los animales del juego, pero antes de eso, quiero mostrarles una pequeña batalla de animales que he hecho, si un lobo nos sorprende y andamos sin armas de fuego nos puede mandar con San Pedro fácilmente, pero para remediar esto he colocado varios pumas cerca de una manada de lobos y noté que los pumas le dieron una paliza a los lobos, incluyéndome a mi xd, ah pero si colocamos a los pumas con una manada de osos, sabremos quien manda. Solo es cuestión de minutos para que los osos maten o correten a los pumas, ni Animal Planet se atrevió a tanto. Solo uno logró sobrevivir a la batalla, pudo escapar, like al video y tendrás buena suerte este año. Comenzaremos jugando con el ciervo a ver que onda, este animal es una presa fácil, por lo que tendríamos que estar huyendo a cada rato de los depredadores. Y de los bugs claro, miren encontré a otro ciervo, ahora estaré a sus servicios. Vale, no le veo mucha diversión jugar como un ciervo, que tal una tortuga, dios, no puede ser que esta tortuga sea más lenta que ese tren a pedales, vamos que si se puede, joder, ni un caracol con asma es tan lento. Ya terminé siendo sopa de tortuga. Dicen que los gatos tienen 7 vidas, así que intentaré robarle un pedazo de carne al carnicero, total, si me hace algo me quedarían 6 vidas, vale no se puede, que mala suerte tengo, y eso que no soy un gato negro. Si salto de un techo debería sobrevivir como los gatos en la vida real, vale, este juego es más real que la vida real, hasta los gatos saben nadar y tu no, cada animal en este juego tienen sus habilidades únicas. Hora de jugar a ser el depredador, aunque es difícil igual, ya que si nos dejamos ver con las personas de un pueblo estos trataran de eliminarnos, tal vez para hacer sus zapatos con piel de cocodrilo. Algo que odié de este mod es que no podemos atacar siendo un animal, es decir, no podemos defendernos, esto apesta la verdad, fuera el triple de divertido si pudiéramos cazar a otros animales o al menos defendernos. El león Kennedy es uno de los animales más rápidos que probé al usar este mod, no podemos atacar pero al menos podemos empujar siendo un león, abran paso hijos de gato, y agradezcan que no puedo morderlos. Y como toda habilidad de los felinos, podemos nadar sin ningún problema, aunque porque el otro león no me habrá atacado cuando me metí al agua. Sabían que las vacas más perezosas son las vacaciones, al jugar con este animal quedé impactao, ya que podemos bajar montañas muy empinadas y la vaca no se resbalará. Aunque si la vaca estuviera en una mina, va caminando, por ley de gravedad aquí si debería de caerse. Hay muchas aves en el juego pero no entiendo por qué no me deja jugar con ellas, debe ser obra de los espíritus chocarreros, pero cuando elijo jugar como un ave no puedo moverme ni nada por el estilo, el que se mueva me lo como en diciembre. Traté de intentarlo con todas las aves y nada, tal vez el juego no fue programado para jugar con estos animales. Jugar con un oso si que está chido, fíjense que estoy corriendo encima del hielo y el oso no resbala como suele pasar con nuestro personaje, es muy rápido y fuerte este animal, aunque el oso polar nunca tiene frío, mientras que el oso bipolar a veces si y a veces no. A pesar de que es un oso maduro y cariñoso puede nadar sin ningún problema, listo para cazar focas, esperen, se me ocurrió una buena idea, voy a tener una gran caída sobre la nieve con este oso de media tonelada, a sacudir la nieve se ha dicho. Por suerte tengo el truco de inmortalidad, ya que si no al primer impacto estaría el oso con san pedro jaja. Ahora vamos a jugar con una iguana y meternos al pantano de los cocodrilos a ver que pasa, vale, los cocodrilos ya se sumergieron al agua para atacar, espero no sea así, me gusta como nada este animal, lo hace ver muy fácil. Después de varios minutos nadando en el pantano nunca recibí un ataque de un cocodrilo, la verdad no sé por qué pero, llegué a una isla donde hay bastantes iguanas y saben que le dice una iguana a otra, somos iguanitas. Jugar con el cocodrilo más grande del juego es algo épico, aunque sería legendario si pudiéramos devorar a los NPC y armar un caos con esta bestia, este cocodrilo es albino y por eso es de este color. También puede nadar en el agua sin ningún problema, aunque hay otro punto negativo acá, y es que no nos podemos sumergir bajo el agua, pero bueno. El cocodrilo puede que lo vean pequeño desde este ángulo, pero si comparamos el tamaño con un NPC notaremos lo grande que es, el cocodrilo claro, podría comerse fácilmente 10 NPC. Ser una serpiente es más divertido de lo que parece, a menos que llegue la típica persona que piense que eres un ser diabólico y te mate, caminar por las vías del tren es riesgoso, pero no tanto como siendo una tortuga, esperen creo que no lo lograré. Uff eso estuvo cerca, hoy volvían a hacer jaja, no me maten, solo soy una serpiente, lo bueno es que me muevo muy bien en zig zag, y estos pendejos no pueden atinarme bien los disparos, he sobrevivido a esos lunáticos, ahora quiero ver que pasa si me aviento al agua. WTF, porque morí instantáneamente, que alguien me explique en los comentarios. Traté de jugar con un tiburón o un pez y me salió un tremendo bug, es injugable jugar con este tipo de animales, en este caso soy un tiburón, y me atasqué en la arena de la playa XD, no puedo moverme ahora, ni tampoco sumergirme, a menos que active el modo primera persona. Ojos de sapo patas de rana, que seas feliz el fin de semana, me gustó mucho la forma en que salta la rana y su manera de nadar. Muy realista esto, aunque si un sapo es chismoso, estaría sapeando, preguntas que no me dejan dormir por la noche, también jugué con los caballos, pero hay algo que odié mucho de este mod, y es que ni siquiera los depredadores nos pueden atacar, pensé que el cocodrilo iba a matarme pero en él, incluso puedo jugar con el culodrilo sin morir en el intento, esto es más tonto que tratar de cazar un puma con una cuerda. Hasta aquí esta buena mierda, espero saquen un mod mucho mejor para poder jugar con todos los animales, si les gustó el video no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse para más, se despide GTA 2025, hasta la próxima vaqueros. ¡Gracias! ¡Gracias!